hola a todos soy devoto leonardo en mi canal el teísta esotérico mil uno bienvenidos a mi versión personal de espiritualidad donde ya ve es dios fanes es el cristo sofía es el espíritu santo y los tres grandes avataras que habitaron nuestro mundo fueron el maestro krishna el maestro siddhartha y el maestro jesús en este punto antes de empezar el tema del vídeo quiero aclarar algo hubo otros avataras además de krishna buda y jesús pero en mi sistema krishna buda y jesús son los más importantes además de avataras también hubo maestros de sabiduría seres que tenían más o menos el mismo nivel de conciencia de los avataras pero que tenían una misión diferente a la de los avataras digamos que no era una misión tan trascendente para toda la humanidad sino que con el mismo nivel de conciencia tenían que cumplir una misión quizás menor pero que su nivel de conciencia era el mismo del de los avataras a veces más alto a veces más bajo o sea maestros de sabiduría y avataras hubo un montón en mi sistema le doy más importancia a tres pero eso no quiere decir que grandes maestros de la talla de lao tse o de shankaracharya no merezcan también recibir sus honores y sus tributos por supuesto que sí ahora quisiera hablar sobre un tema porque los gnósticos no hacen milagros hace poco un hater en el canal me planteó una pregunta más o menos parecida a esta obviamente que lo bloquee digamos no era muy tendenciosa la pregunta y dijo así porque ustedes los gnósticos ya me puso el mote de gnóstico aunque yo lo he dejado de usar el mote de gnóstico porque la gente es muy ignorante se creen que gnósticos solamente son este los gnósticos cristianos del siglo 2 de la era cristiana que eran dualistas y yo soy monista todo lo contrario de un dualista entonces como la gente es muy ignorante prefiero dejar de usar ese término porque en realidad gnóstico en un sentido más amplio gnóstico es cualquier reinterpretación esotérica de una religión anterior gnósticos hubo entre los hindúes gnósticos hubo entre los budistas gnósticos hubo entre los islámicos gnósticos hubo entre los judíos gnósticos hubo entre los cristianos gnósticos hay hoy en día por ejemplo hay gente que cree que por revelación interior se les ha revelado un conocimiento superior y cuál es ese conocimiento superior que a jesús se lo llevó al cielo un plato volador esa gente también es gnóstica y yo soy gnóstico y no creo en eso es imposible encontrar a dos gnósticos que se pongan de acuerdo sobre un mismo tema porque cada gnóstico tiene una reinterpretación distinta de una religión anterior o de varias religiones anteriores los padres de la iglesia católica se quejaban de eso que era imposible juntar a dos gnósticos que se pusieran de acuerdo sobre un mismo tema claro porque gnóstico gnóstico es cualquier libre pensado independiente que siga su propia teoría entonces claro nunca nos vamos a poner de acuerdo entre nosotros uno cree que hay un solo dios el otro cree que hay dos dioses uno cree en el demiurgo el otro cree que no hay ningún demiurgo sino que dios es el creador del cielo y de la tierra uno cree una chispa divina interior el otro no cree que su espíritu es sin creado uno cree que el cielo fue creado el otro dice que no que el cielo es sin creado entonces bueno ya no se ponen de acuerdo en nada gnóstico es cualquiera digamos las verdad las cosas por su nombre gnóstico es cualquiera o sea es algo muy indeciso decir gnóstico yo prefiero decir que soy un cristiano interno cristiano esotérico significa lo mismo pero si yo digo cristiano esotérico no decir a el libro dan y besant cristianismo esotérico tiene grandes verdades ese libro pero están mezcladas con equivocaciones dogmáticas que cometía la autora del libro entonces digo no 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 cristiano esotérico no porque van a pensar que sigo la línea de la teosofía de de annie besant prefiero decir cristiano interno hay un cristianismo externo que no tiene noción de chispa divina y que no es panteísta y hay un cristianismo interno que si tiene una noción de chispa divina y si tiene una noción panteísta de la deidad por ejemplo los seguidores del yo soy para mí son cristianos internos tanto los de la línea con y méndez como de los de la línea godfrey rey king como los de la línea de geraldini en 80 los tres y también los de la señora elizabeth clare prophet elizabeth clare prophet yo lo digo como se dice en este ya no elizabeth clare prophet bueno ella también son cristianos internos y también para mí sería un cristiano interno los hare krishnas porque los hare krishnas creen en él en paramatma la forma vishnu dentro del corazón o sea que creen en el cristo interno pero en términos hindúes también el advaita vedanta sería una forma de cristianismo interno porque admite una esencia divina a todos los seres bueno también medio medio indirecto ni creen capaz en jesús pero de hecho había gnósticos cristianos que no creían en la existencia histórica de jesús creían que jesús era un símbolo o una aparición espiritual y había otros gnósticos cristianos que sí que creían que jesús había encarnado siempre hubo de todo en el gnosticismo y si utilizamos una definición amplia de gnosticismo gnósticos son todos hindúes cristianos budistas cualquiera que tenga una reinterpretación de una religión anterior es gnóstico no hay un gnosticismo verdadero y un gnosticismo falso desde un punto de vista académico gnosticismo es cualquier cosa no solamente lo del siglo 2 o 3 de la era cristiana gnósticos suben todas las épocas y en todas las culturas y el que diga que no es así es un ignorante directamente hay que decirlo así porque es así pero bueno un hater agarra y pregunta en mi canal porque ustedes los gnósticos no hacen milagros y la gente que cree en la virgen maría y en los santos católicos si hacen milagros yo nunca había un gnóstico hacer un milagro ustedes tratan de ignorantes a los demás pero ustedes no hacen milagros bueno pero de todas formas en un punto tiene razón mi canal no es un canal de este milagros y de relatos de milagros y de testimonios de milagros digamos hay un contraste entre los gnósticos y los y la propaganda digamos de los milagros que no sólo la hacen los católicos porque hay milagros en todas las religiones los hindúes tienen milagros cuando le piden a un dios o una diosa que les conceda un deseo y ese deseo se les concede es un milagro los hindúes tienen milagros los budistas tienen milagros los católicos tienen milagros los cristianos evangélicos tienen milagros porque los pastores evangélicos no creen supuestamente ni en la virgen ni en los santos católicos y hacen milagros también los católicos también tienen milagros ahora decir que los que creen en la virgen maría y en los santos católicos hacen milagros es exagerado porque si no todos los católicos del mundo tendrían el poder de hacer milagros eso es falso y otra cosa yo creo que nadie tiene el poder de hacer milagros pero que dios puede conceder milagros en todas las religiones se dan cuenta ahora el camino del gnóstico en general no no digo de todos los gnósticos pero creo que la mayoría eso sí es verdad y el gnóstico no hace propaganda de tener el poder de hacer milagros los evangélicos hacen eso y los y los católicos hacen eso no esta virgen es muy milagrosa llora sangre o este santo hace milagros yo que sé este santo te cura de ciertas enfermedades eso es más bien del folclore católico y también del evangélico eventualmente los zumbantistas no hacen de brujos que pueden invocar a los dioses y los dioses conceden milagros también pero el gnóstico es verdad del gnóstico no es de hacer milagros o de pedir a dios que le haga milagros o de imponer las manos sobre otras personas para sanarlos o buscar sanarlos el gnóstico hay hay de todo no hay gnósticos que me acuerdo un gnóstico francés que había desarrollado una técnica de imposición de manos y visitó argentina una vez pero eso fue un caso muy aislado en general es verdad los gnósticos como que no son de hacer eso el camino del gnosticismo en general es un camino interior ahora yo como gnóstico cristiano que soy digamos más bien cristiano interno yo como cristiano interno por ser panteísta creo en la virgen maría y creo en algunos santos católicos así que eso de decir que los gnósticos tratamos de ignorantes a los que creen en la virgen y los santos católicos es mentira yo no trato de ignorantes a los que creen en la virgen y los santos católicos porque yo mismo creo en la virgen maría y en algunos santos católicos por ejemplo santa catalina de alejandría san jorge san jose san pablo para mí eran santos gnósticos pablo de tarso era gnóstico santo tomás era gnóstico santa maría magdalena era gnóstica jesús de nazaret era gnóstico para mí también entonces yo creo en algunos santos católicos que a criterio mío eran gnósticos entonces creer la virgen maría para mí era gnóstica san jose también entonces yo nunca he llamado ignorante a una persona por el solo hecho de creer en santos católicos y en la virgen maría así que ahí ya está arrancando un preconcepto equivocado y eso de que los gnósticos no hacemos milagros bueno es verdad nadie hace milagros ni los que creen en santos católicos tampoco hacen milagros o sea el que hace los milagros es dios cuando él quiere y él concede milagros en todas las religiones pero si los gnósticos no son de hacer ese tipo de propaganda en el gnóstico lo que hace es un camino interior individual de auto transformación entonces cuando él se transforma a sí mismo internamente después con el tiempo ocurren cambios externos en su vida pero guarda silencio es saber osar hacer y callar es la cuádruple regla de todos los gnósticos de todas las épocas rosacruces martinistas seguidores del yo soy de la época moderna y mi doctrina el cristianismo interno saca muchas cosas de la doctrina del yo soy entonces también es saber osar hacer y callar es la vieja máxima ocultista que la dio el maestro saint germain y que la dieron todos los ocultistas anteriores a él no entonces claro cuando uno logra una transformación en su vida en lo externo gracias a haberse transformado interiormente uno no tiene que andar saltando por el mundo diciendo dios me concedió un milagro dios me concedió un milagro dios me concedió un milagro sino que ese es el secreto entre el alma y dios es verdad los gnósticos más no son de hacer propaganda de las transformaciones que logran en su vida claro también es verdad que los gnósticos no somos de imponer las manos sobre los demás para hacer para buscar sanación espiritual nuestro camino es más bien interior e individual para uno mismo es incrementar el conocimiento para lograr la auto transformación interior eso es verdad en general los gnósticos somos así pero eso de que solamente primero eso de que los que creen en la virgen maría y en los santos católicos hacen milagros y todas las demás personas de las otras religiones no hacen milagros es mentira de pies a cabeza ningún ser humano puede hacer milagros sólo dios puede hacer milagros no cuando dios te concede un deseo te está concediendo un milagro pero eso pasa en todas las religiones hindúes budistas cristianos católicos evangélicos este shinto y estás un bandistas espiritistas todas las religiones cuando invocan a dios o a buda o alguna otra entidad espiritual y le piden que le cumpla algún deseo y se lo cumple ahí dios les concede el milagro si dios quiere pero eso también pasa en el gnosticismo así que es inexacto decir que la pregunta ya de entrada es agresiva contra los gnósticos y complaciente con los católicos pero es mentira eso porque nadie puede vivir de milagros no podemos vivir de milagros tenemos que vivir de nuestro trabajo a veces el milagro es que dios te haga conseguir trabajo es así pero claro que dios puede ayudar a cualquier persona de cualquier religión a los gnósticos los ayuda a los católicos también pero claro a qué tipo de persona conoció este sujeto que dice que es gnóstica hay mucha gente que dice que es gnóstica y que a criterio mío no siguen la verdadera agnosis no sé es un discurso de odio contra el gnosticismo esa pregunta no me gustó pero por qué los gnósticos no hacen milagros igual la pregunta es buena y y claro los gnósticos no hacemos milagros porque el único que hace milagros es dios y dios hace milagros en todas las religiones si él quiere porque dios hace lo que él quiere no lo que nosotros queremos que haga y claro el camino de gnóstico es más bien un camino interior y es verdad es muy difícil ver a un gnóstico haciendo milagros el gnóstico quizás experimenta algún milagro en su vida le pide a dios o a los ángeles que le concedan algún deseo y capaz que dios o los ángeles le conceden el deseo pero aunque se lo concede lo guarda en secreto porque cuando uno anda gritando lo que uno hace a nivel espiritual otras mentes pueden interferir y pueden deshacer el milagro con su energía mental porque tiene mucho que ver la energía mental también además muchas veces hay religiones que hacen propaganda de que hacen milagros y no son milagros, son fraudes por ejemplo la Virgen María llora sangre bueno, ¿tiene algún problema de salud la Virgen María? no, no, Leonardo las estatuas lloran sangre eso es un fraude y se ha demostrado cómo funciona o sea, existe un mecanismo con el cual por medio de una bomba hacen que llore sangre, digamos la estatuilla de la Virgen eso ya está demostrado un milagro es algo que rompe la ley natural no, nada rompe las leyes naturales un milagro es un hecho asombroso porque si vamos a esperar que un milagro rompa las leyes naturales eso no va a pasar nunca en ese sentido los milagros no existen pero sí incluso cuando un gnóstico logra que Dios o los ángeles le concedan algún deseo lo guardan en secreto pero forma parte del del método del gnóstico en cambio, claro los evangélicos dicen bueno, venga y suba acá al frente ¿qué le duele? me duele yo qué sé la pierna entonces agarra el evangélico lo asusta y digo ¡ya no te duele la pierna! entonces la persona dice ¡ay, ya no me duele! ya no me duele claro, se autosugestionan un poco y se les va el dolor por un rato y después les vuelve o sea pero es verdad los evangélicos hacen más propaganda del milagro y los católicos a veces inventan que la Virgen llora sangre y después se ha descubierto que en muchos casos que era una bomba que por dentro por medio de un tubo hacían que lloraba sangre o han analizado la sangre y después han analizado que era sangre de vaca o sea que no era sangre humana y bueno y así se han descubierto varios fraudes o fraudes hay en todos lados pero sí el gnosticismo no hace propaganda de hacer milagros otras religiones sí de hecho en la religión católica ocurren milagros verdaderos en la religión gnóstica ocurren milagros verdaderos en la religión evangélica ocurren milagros verdaderos en la religión hindú ocurren milagros verdaderos en todas las religiones Dios concede deseos cuando Él quiere pero no es que alguien tenga el poder de hacer milagros el único que tiene el poder de hacer milagros es Dios y sí pasa que el gnóstico es muy reservado de algún milagro que se le haya concedido pero no podemos vivir de milagros tenemos que vivir de nuestro trabajo a veces el milagro es que Dios nos conceda conseguir un trabajo no es algo tan extraordinario pero bueno el milagro es algo relativo pero que se yo yo no pondría mi fe en los milagros porque muchas veces alguien desea algo durante toda su vida y Dios nunca se lo concede entonces dice ¿por qué Dios no me concedió aquello que yo más deseaba en la vida? ¿por qué Dios no retuvo en mi vida aquello que realmente me hacía feliz? ¿por qué Dios nunca me concedió recuperar lo que perdí? eso pasa todo el tiempo es decir Dios no nos concede el milagro que nosotros queremos que nos conceda nos concede el milagro que Él nos quiere conceder y entonces si es por los milagros uno siempre va a estar insatisfecho entonces creo que el milagro es conformarse yo siempre digo ¿no? quien se conforma es rico con esa actitud uno puede ser mucho más feliz que esperando que Dios te conceda tus deseos porque son pocos los deseos que Dios te te va a cumplir por medio de de los milagros que Él te quiera cumplir van a ser más los deseos que Dios no te va a cumplir que los deseos que Dios te va a cumplir porque transformar tu vida no es el trabajo de Dios es tu propio trabajo y a veces uno tarda reencarnaciones enteras en hacerlo pero claro la gente se enoja de que el gnosticismo no da soluciones mágicas les gusta más el esquema de ir con alguien que no sepa nada de gnosticismo y que le imponga las manos y le haga un milagro le gusta más ese esquema aunque sea una mentira claro eso también es verdad mentime que me gusta sería la máxima de los que buscan milagros mentime que me gusta y uno capaz como gnóstico le dice mire que usted crea en Abraxas no quiere decir que se le conceda el deseo de su corazón quizás usted nunca recupera a sus hijos porque usted quiere usted cree en Abraxas para recuperar a sus hijos y si nunca los recupera entonces Abraxas es una mentira no uno tiene que creer en Abraxas porque Abraxas le inspira esa fe en el corazón no fe para conseguir cosas fe para liberar al alma de la rueda de reencarnaciones porque si es por conseguir cosas yo tampoco he conseguido las cosas que más he deseado en la vida se me ha concedido alguno que otro deseo pero no los que yo más he deseado entonces con ese criterio yo no debería creer en Dios porque Dios no me concede los milagros que yo le pedí hace 24 años que soy gnóstico y no me los concedió y antes de eso era católico y tampoco me los concedía y mucha gente muere sin que Dios le cumpla jamás los deseos que más desea y no tiene que ver con la religión a la que uno pertenezca tiene que ver con el camino evolutivo que Dios quiere que uno siga y tenemos que amar a Dios aunque Dios no nos conceda lo que le pedimos ese es el camino que yo propongo por eso yo siempre pongo ese cartel en mi canal que dice yo confío en Dios que me envía todo lo bueno y todo lo malo para la evolución de mi alma Dios libera mi alma pero no mi cuerpo el Dios al que yo propongo adorar no es un Dios que conceda deseos es un Dios que nos hace adelantar espiritualmente no es un Dios que haga milagros y eso puede provocar enojo en algunos seguidores del canal ven que el canal habla de cosas tan complejas que ellos no entienden y dice ¿y dónde están los milagros? el milagro es que yo avance espiritualmente aunque Dios me envíe cosas buenas y cosas malas y yo acepto las dos cosas ¿y dónde está el milagro en eso? claro, no hay milagro entonces se enojan bueno, este usuario en particular creo que se enojó e hizo ese comentario destructivo ustedes los gnósticos no hacen milagros y tratan de ignorantes a los que creen en la Virgen y en los santos y ellos sí hacen milagros es mentira porque si fuera así todos los que creen en la Virgen María y en los santos católicos yo incluido que soy gnóstico haríamos todos milagros o harían todos milagros y no es así y otra cosa aparte de un preconcepto que todos los gnósticos les dicen ignorantes a los que creen en la Virgen María y en los santos cosa que también es mentira yo creo en la Virgen María y en algunos santos católicos y jamás he llamado ignorante a un católico por el solo hecho de ser católico yo no odio a los católicos el odio religioso es incompatible con el verdadero gnosticismo el verdadero gnosticismo es una teoría conciliadora que busca la verdad en todas las doctrinas todas las doctrinas tienen un pedacito de la verdad no es que haya una doctrina que es buena y todas las demás doctrinas son satánicas ese esquema es más bien del cristianismo no del gnosticismo y si alguna persona que dice que es gnóstica se comporta de esa forma el ignorante es él ignorantes hay en todos lados hay entre los gnósticos entre los católicos pero el peor mal del mundo no es la ignorancia porque la ignorancia se cura con conocimiento el peor mal del mundo es la necedad y es la necedad la que lleva al odio religioso y esa pregunta es una expresión de odio religioso contra los gnósticos y a favor del catolicismo está mal es como expresar odio religioso contra los católicos a favor del gnosticismo también está mal el odio religioso está mal no importa qué religión lo ejerza no importa si lo ejerce un ateo el odio contra cualquier religión para mí está mal puedes decir estas son mis ideas y no estoy de acuerdo con estas otras ideas eso lo puedes decir pero el odio religioso es pecado y atrae maldición de Dios no importa si sos gnóstico si sos católico hindú budista espiritista umbandista o lo que seas o ateo el odio religioso atrae maldición de Dios entonces ya parte de todos preconceptos equivocados este sujeto básicamente quiere esto vendeme milagros que te los compro o sea sos un estafador no me importa hablame de milagros y toma mi dinero es un idiota el tipo pero si milagros ocurren en todas las religiones incluso en el gnosticismo pero claro el gnóstico es muy reservado y no es de trabajar para los demás el gnóstico busca el conocimiento y luego trabaja para sí mismo y es muy discreto cuando se le concede algún deseo y otra cosa no se le conceden todos los deseos que él le pide a Dios también es verdad eso y también es verdad que hay falsos gnósticos que practican mucho la soberbia espiritual pero también hay muchos católicos que practican la soberbia espiritual o sea gente buena y mala hay en todos lados no puedes discriminar a una persona por su religión porque es católico es ignorante y soberbio ah no si es gnóstico es también ignorante y soberbio no 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 ignorantes y soberbios hay en todas las religiones no hay que juzgar por la religión hay que juzgar por los actos yo nunca vi a un gnóstico hacer un milagro solamente he visto a gente que cree en la virgen maría y en los santos hacer milagros y los evangélicos a veces se les conceden milagros verdaderos y no adoran ni a la virgen maría ni a los santos católicos milagros hay en todas las religiones pero no tantos como nos gustaría además dios no está para cumplirnos milagros yo no creo en el dios a la cena en el que usted señor ignorante y necio cree yo creo en el dios verdadero que nos envía todo lo bueno y todo lo malo para la evolución de nuestra alma en el mejor de los casos dios libera nuestra alma pero no nuestro cuerpo pensemos en los propios santos católicos a ellos no se les concedió lo que pedían no se les concedió el milagro de salvarse de los leones los tiraron a los leones y los mataron dios liberó sus almas pero no sus cuerpos entonces usted con sus comentarios negativos deshonra a la religión católica a la que dice defender deshonra a los propios santos y a la propia virgen maría en la que usted dice creer o al menos esa es mi interpretación repito gente buena y mala y en todos lados bueno creo que he expresado claramente cuál es mi opinión vamos cortando acá bueno muchas gracias a todos por escucharme y un saludo para todos paz a todos los seres y a los necios también a los necios también a todos paz a todos los seres amén que bueno no no no